¡Se viene la gran final! Pero apagar las luces o algo, ¿no? Bueno, mola la musiquilla esta, ¿no? Tope, tope, tope. Parece el final del Bloodborne, en verdad. En México se va a escuchar el grito y el ruido dejando ecos. ¡Por la eternidad, México! ¡México! ¡Están listos! ¡Auu! ¿Qué pasa, México? ¿Gana na' con la del Depor, tío? Seguí increíble, eh. En verdad me jodería, tío. Me gustaría ser el primero. ¿El win rate lo van actualizando? No creo, la verdad. Sinceramente no creo que estén tan al depor. Pero estaría guapo Ojo, el minuto contra el Madrid Gira a finales de meses Es una batalla clásica No, a ver Tú, la gente es de campeón Mi favorito Yo creo que va a ganar la risa Bueno, pues estamos de acuerdo Gente, chat, ¿quién creéis que gana? Tres, dos, uno ¿Ya? ¿Ya? Mira, la definición de nosotros en la pista Vos sos lo primero Yo soy el artista Porque pongo calidad Me puse medio osado Y él se va a quesar Este tipo ya se agacha Es creador de contenido Que lo insulte Cacha Que lo insulte a ver si así puedo perder Yo soy Cacha Después de esta ya ni puedes responder Tú no eres un creador de contenido Solo eres la creación de todos los resentidos Sí, los argentinos Esos que son agrandados Que son muchos artistas Y que están consolidados Pero por eso Es que todos son tan quebrados El artista me acompaña Y el freestyle está de mi lado Está de mi lado Yo soy mi propiciación Hermano, ya lo saben Que tengo la decisión Le gané al Dios de esta religión No soy creador de contenido Soy contenido de creación Yo soy Dalí pinto como un artista Como Tupac vine a romper las pistas A mí podés llamarme vanguardista La risa es realista Cuadrado Vos sos un cubista Es muy malo No tiene rima buena Te lo juro Que ahora yo le voy a dar escuela Después de esta me va a reaccionar Coscu Yo rapeo De cuando hacía rap Coscuyuela Y no la entiendes Este no es artista Te lo juro No es solo tirar freestyle No solo está en las obras En museos Entre laureles La arte también está pintada Entre las paredes Sí Está entre las paredes Como bombas Piezas Igual está el que hago con ustedes La diferencia ya la vi Él está esperando a Coscu Ya que hició en el D.M. Soy el amo de la pista Mensaje de Shoja Y de lírico En el Insta El respeto De aquelas que respeto Yo vine del cemento Y te creo en el concreto En el concreto Te toco el más monstruo Te lo juro No te dejo Ni el concho Te rompo Yo soy un artista Porque vivo de mi arte Creador de contenido Vive del arte de otro Y no vive del arte mío Esto es un arte misa Es mi sabiduría en vivo Te lo juro Como artista Yo tengo sentido Tu creación Tenía muy poco contenido Se acabó Se acabó Se acabó Ojo pues Ahora va con otro rango En la casa Chao Y por que milito sangre En la tercera ronda Ha dicho Objeto Creo que me llevan ahora Entonces sí que se han fumado fuerte Ya el tema de palabras y tal O sea Ya si ni siquiera es la final Que es la batalla larga Han puesto Mano Es que rapea De Hipocresía Y 10 segundos Yo estoy ya De Easy Moe Y Harmo Y Manu Tenorio Y Seguimov Me parece una buena Tuvo su época Y ya está DJ lo tenemos Estamos ready Están ready México Sí o no Están ready México Let's go Yo confío mucho en Larry Y para el objeto Con la teatralidad Y tal Dale 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 Vamos 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 3 2 1 Te lo juro que estoy flaco Pero también estoy fuerte Me dicen la santa muerte Por eso cada vez que pienso Soy un cráneo de paracas Uso el cráneo para castigar a mi oponente Y eso es el que tengo delante Rompo la alcancía Confiarte Ya acabo de consolidarme y ganarte Se te olvidó la copa El objeto más importante Ser o no ser Harlet No soberbio Pero no te comportes como un cerdo Denme un momento ¿A quién le recuerdo? ¿Y qué pasó rata? ¿Para mí está llenando Big Papa? ¿Dónde está el dado? ¿Lo escondiste? Ahora te saco el guante Tómalo como un chiste Yo no lo tomo como un chiste La toalla la tiraste Los guantes los colgaste Perdiste No sé si se entiende Yo estoy tan loco Que como mi pobre angelito Con un control remoto Lo vacilo ya que este es un ladrón Pero no me va a rimar Con esto de ser campeón Porque yo la cierro Y ahora me condicoro Te pinto con brocha Y la cierro con brocha de oro Yo soy brocha de oro Y se sabe Soy como Maidana Cuando reviento los rivales Como Márquez Viene el punchline Y ya se sabe Soy leyenda en México Julio César Chávez Viene a matar esta rata Porque no me gana Ni me empata Estuve bajando data El cráneo en honor a asesino Y el dado en honor a tata Por favor Y ahora la derrota tuya Es en horror al menor Tú podrías ser coreano Cabrón Yo solo hago rap Tapo el micro Porque soy el antipop Así lo hago Solito y nautito Soy el erudito Hoy lo finiquito Cada niñito Con su librito ¿Ven el título? Me dicen el principito Sí Es el principito de la ronda Y yo vine a soltarle bombas No me importa quién se ponga Es el principito Y se come una flor de poronga Esa es la diferencia Voy a matarlo Y no tener clemencia No es K-pop Es la verdad Hace pop oficialista Es pop-ka No me está pareciendo Una gran final de momento No, pues nada De verdad que O sea Ninguno de los Una pregunta Muy bien, muchachos Han puesto un baúl de objetos A la derecha Según lo vemos en plano Del trofeo Y a la izquierda Una mesa Con un mantel negro ¿La mesa para qué era? Che Ustedes se dan cuenta Que esta es la última Banda Después que nos vamos A nuestras casas Estoy muy seguro La verdad A volver a la vida aburrida En la que estábamos En este momento Tenemos que Por ahora para mí Ninguno de los dos Está en el momento Para mí Un poquito mejor el menor Si de ninguno de los dos Está Ahí viene la base Para mí Yo creo que a partir de ahora Esto me va a empezar A tomar forma A todo Minuto de sangre Eso ha pasado siempre En FMS ¿Verdad? No, no Las temáticas son como Ah Que lo damos En 3, 2, 1 Vamos a la Rigs Vine a cumplir la profecía Separar rivales Como Mares El Mesías La comparación Ya te la decía Yo llevo siendo El mejor de todo el día ¿Entendiste? Pedazo de Gil Y no quiero Ni que la flye Estoy enamorado Del freestyle Y sus detalles Va a salir campeón Un tipo Que no sale Ni en el flyer Oh no ¿Acaso no sabes Lo que pasó? El rey mono Ahora mismo llegó Lo siento menor El heredero del trono Soy yo Muy bien la R La nueva generación Se me hizo bota esto Pero va a salir campeón A mí no me esperaba Y le está dando todo El que creían en nada Porque vine con empeño No me fijo en las medallas Ni los premios Pero esta copa Ya tiene dueño Y es mi mente Cuando flaca sus sueños Y ojalá La Rick tire la copa Al público Yo soy el amo De la improvisación Ahí va Te voy a dar amor Porque vos estás vestida Con mi sangre Y mi sudor Lánzala en el segundo Si le hablas después Háblale Y pídele disculpas Que a mí no me roban nunca Heredero del talento Se hereda Y lo que se hereda No se hurta ¿Se entiende? Esta es mi trayectoria Hablar de la Flyer Que se calle En su rima obvia Le ganaste al que todos odian Peléles Y al que todos odian Pero no al que todos quieren Lo siento Esta es la convocatoria Le rompo la boca Soy el vocalista Go Paranoia No paro Yo me llevo la argolla A ti te lo debe el freestyle Y a mí me lo debe la historia Con este no pasa nada Por favor Yo sí que tengo habilidad Si te quieren a Shuty A mí me quieren de verdad Y si tú te lo mereces Yo me lo merezco más No le salen internacionales Te juro que tengo artes marciales Esto es Chile con Argentina En los penales Y en el pipí de Higuaín Por cómo falla en las finales Ridícula Te lo juro Lo miro como micropartícula Aprovecho Lo invito a ver mi documental Que este va a ser El final perfecto De mi película Se acabó Se acabó Ok Río fuerte para el menor Oye Es verdad que yo escuché Hace tiempo Que al menor Le iba a hacer un documental Pero hace mucho ya No, no, de hecho Yo creo que Sí, ¿no? O sea, no sé Si la gente De chat tiene más info Pero yo creo que lo están haciendo O sea, que lo han ido grabando Este tiempo De hecho, vamos Yo creo que esto puede Que había una forma potente Tras No sé si era creado Netflix Sí No sé si era Netflix HBO abajo Pero una plataforma fuerte No sabía Para mí un poquito De Larry en la sangre Sí, para mí El minuto Por la que llevan Tío, desde 2020 Es la primera vez Que un español No llega a una final Y de Red Bull Es verdad Llego como un débil Tengo, te juro La technique en mi mente Hoy vengo a ganarle A un Perkin impertinente Te lo juro Se arrodillante Mito el Pepsi Center Tú no eres Messi Practica y vuelve El mes siguiente Este es mi día Por eso le juro que gano No te sientas mal Que esto tenía que pasar Tarde o temprano Él exagera Actúa y mueve la mano Tú tan de teatro griego Y yo del coliseo romano Por favor Esta es la noche del menor El cabrón que si no presenta Es hip hop Pero el Larry ya se cagó Es que quieren que yo gane No es que quieren que pierda voz No te preocupes Larry No eres tú Soy yo Si yo gano Quedan todos felices El freezer está conmigo Y con Chile Están todos los países Pero este No entiende Ni lo que dice Porque los argentinos No ven más allá De su nariz Por favor ingrato Te juro que llevo años Luchando por esto Para llenar el plato Si Tú tienes nariz Para ser sensato Pero yo soy depredador Y nunca pierdo el olfato Te gano hasta cuando la voz se raspa Te lo juro Me voy a dejar el alma Aunque no tenga garganta Hoy esto se paga el karma Es el poder del populismo Contra el don de la palabra Populista el que dice Que si gano me quiere la gente La contradicción no se siente No es el mes siguiente Que alguien se lo pida Por favor Lo que pasa es que Me sí La cuna De este menor Hermano Yo soy el jamarada Este tipito Con mi mitra Que no dice nada Gladiador Como te da la cara Los gladiadores Nunca escupen Pelean con espada Hijo de puta Yo soy el campeón Y Dios lo sabe Le contesto las dos Nariz y olfato Lo sabe cada señor Argentino como Di María Final de olfato Goleador Goleador Te canto el figaro Te saco la nariz Y te reviento hasta el tímpano Mi nariz Vino a ser historia Porque en la final Llamadme Chardarwin Del pista Y la evolución Ok Es muy épico Con mi mitra Con todo Minuto de película Esto si ya se parece la final de la sangre El segundo minuto de los dos Ha sido espectacular Yo creo que influyó mucho también el beat Que pongas un beat así Épico Mágico Esto para mi es un beat de final ¿Sabes? O sea Esto si Así si Que guay Ojo pues que da ya solo 4x4 Ojo Let's go Final round De luz Es la última ronda Ok Pero todo el mundo de pie Todos Todos Arriba 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 Todos Dale Dale Arriba Arriba Todo el mundo de pie Es el último round Y ya se van a descansar en su casa Van a mirar televisión Pero ahora se ponen de pie Todo el mundo de pie GG Para ti de momento Eh Saben distinguir La mentira de la realidad Una farsa innominiosa Con lo que sueña la verdad Él decía Que si él gana Fisteja a toda la gente Hasta la saciedad ¿Acaso no están viendo Ya hice llorar a mi clan? Ok Eso está muy bien Pero tranquilo Que yo seré el campeón vigente Lo que Chile y Argentina Separó el fútbol Lo unió el freestyle Pero yo lo vuelvo a separar Como sus dientes Así que lo siento Yo no tengo talón No soy Aquiles Tú dices que eres Charles Darwin Pero hay que Charles Pa' quedar winner Ok Guay La separación Yo sé Que no soy muy fachero Y son unos dientes del montón Ay Pero Están medio blanquecinos Qué buena situación A ver cómo se reflejan En mi copa de campeón Ah 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 Otro más Que antes de la victoria Habla de su copa de campeón No viste mi final Con acertijo Tú no le dijiste De la maldición Ah Por favor Soy como Bob De la era del hielo Sacándole el diente al dragón Y tú Tú haz tanto Que podrías ser Replik Te falta el collar Con dientes de tiburón Ya quisiera yo Ser Replik Un tipo que hace arte Y filosofía En cada campeonato Opa Jeroglíficos Líricos mentales Desde que era un novato Ay Competiste con el acertijo Y ganaste un campeonato Para mí no sos más Que una adivinanza Del Akinator Ay 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 Del Akinator Porque así mato Tu talento está forzado Y el mío aquí Nato Ay Ay Así te lo explico Dictadura de Fidel Castro Si replicasearte Pues entonces Aguarte abstracto Vale Abstracto es mi relato Vas a ver ahora Cómo te saco Buena técnica Con el Akinator Querés ser el nuevo rey Bueno Al King Mato Es muy malo Lo jodo al mongolo Decía que era el verdadero Heredero al trono Dice lo saco Pero es como saco De boxeo Y Kung Fu Panda Quieres pegar Pero se pega solo ¿Te parece que es un buen insulto mongolo? Vos sos el que te estás insultando solo Sos una vergüenza para el freestyle A mí palabras nobles Me hacen mejor artista Yo no me insulto Para nada Yo soy el villano En una historia mal contada Yo no me insulto Te insulto camarada Te insulto del corazón Y te escupo en la cara Me doy cuenta Que este tipo Legano es muy sabio Escupir no me parece necesario Prefiero ser pateado En un escenario Es más noble ser víctima Que un mal victimario Victimario por ser violento Pero se cree vio Y es muy lento Me habla de escupir Como si quitara el talento No voy a escupirme Tienen que esculpir un monumento Ponanme para el petazo Te esculpen un monumento Y te lo reviento a los pedazos En estímulo se cae a los pedazos Pero en minuto libre En técnica cuatro brazos Y que pasa si tu talento es mínimo Yo la hago a cuatro brazos Soy un torceta olímpico Que importa si le gano es nítido Le gano al argentino Como al peruano Está en la guerra del pacífico No, no es la guerra del pacífico La guerra del feca Contra el que respeta el lírico No es la guerra del pacífico Te hago una guerra Y en tu tierra soy más brígido Eres más brígido Eso no es milenario Te lo juro Que yo si tengo vocabulario Me habla de la guerra Por favor Tiene ovario Respétate y bájate del escenario A mi me ganó una persona con ovario Y me hizo mejorar en el escenario No me importa que tenga verga o vario Yo le gano a todos Soy el jodido sabio Es muy malo en este momento Le gano La experiencia no pesa contra el talento A él no le interesa si tiene verga o vario Pero en mi mente alberga varios conocimientos Se acabó Se acabó Ruido, ruido, ruido Oh lord, man Oye, va a haber por cierto que no había pensado O sea, gane quien gane Evidentemente, claro Es un nuevo campeón O sea, el primer campeón de FMS Internacional Fue Asesino El segundo fue Gafir El tercero fue Chuty Y ahora Bueno, veremos ahora en En cosas de segundo Para ti Para mí esta batalla ha sido bastante Por momentos de uno, por momentos de otro Sí, para mí también Para mí es la verdad Esta batalla es de las típicas Que yo tengo que votar Para saber que sale Para mí ha ido variando mucho O sea No sé, tío Igual Larrix ha sido más constante Es que para mí Larrix ha sido más constante Pero los mayores picos Igual han sido del menor, ¿sabes? Es que es complicado Es que para mí el menor La de que Darwiner Sí, 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 sí Eh, mes siguiente Eh, y esta De alberga o varios Por eso digo Para mí uno va a tener una cosa Y otro otra Depende un poco de No sé A ver Bueno, muchas gracias gente Más de 13.000 personas ahora mismo Muy gracias, señor Ahora mismo más de 13.000 personas Qué locura Muchísimas gracias a todos ustedes Qué dice el chat Larrix o el menor Qué dicen ustedes, gente Bueno, puedo hacer la encuesta Bueno, no sé Hazla La verdad A ver Bueno, gente No la he hecho la verdad Estamos listos para el veredicto Pero leemos Un poco dividido Mucha gente dice el menor Y mucha gente dice Larrix Y mucha gente dice réplica O sea, medio dividido Para mí esto va a ser una réplica de manual Creo, eh A ver, a ver, a ver ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? El chat muy dividido El chat muy dividido Totalmente No nos escucho Para mí es una réplica Un poco de manual Tendría que estar votando Para saber, ¿no? Para tener un conocimiento claro Porque ha ido alternando muchísimo Muchísimo O sea, creo que En tiempo ha dominado Más Larrix Pero en destello Pero cuando ha dominado el menor Ha dominado Con mayor determinación En esos momentos Entonces, para mí eso es réplica ¿Qué te dicen las caras? Es que el menor Antes han dado réplica Con Maritea Cuando a mí me parecía muy clara Entonces eso me hace pensar Que el jueceo Tiene más buena elección Por Larrix 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9 Oye, tío Sí, es un levantamiento de manos raras Vale, ir un montón porque además es un tipazo O sea, me cae muy bien O sea, el Arrix De verdad que es un amor de persona Yo lo conozco en la internet